metió alrededor de la integración y chocó con un poste del tendido eléctrico. Esa información en desarrollo, estaremos muy pendientes y la mantendremos actualizado. 12 con 12, vamos a la pausa, ya regresamos. 12 con 12, vamos a la pausa. Esta vez sí me haré famosa. No dejes que el dolor te deje trabado. Ponle un alto con Artrivión y no viralices el dolor. Alivia esas molestias y continúa con tu vida. Aplicado, frotado o untado, Artrivión es el recomendado. En Super Selectos te damos 365 días de ahorro esta semana con super ofertas. Café Instantáneo Nescafé Gold Blend Intense, 200 gramos, 11.30, ahorro 2.20. Tupac Aceito Risol Canoliva Light, 750 ml, 4.50, ahorro 90 centavos. Yogurt líquido Yesvita Light Pro Digestión, 212 gramos, 6 por 3.95. Suavizante Sovitel Fresca Primavera, 1.9 litros, 3.50, ahorro 1.05. Super Selectos, tu super. Estás viendo Noticias Cuatro Visión. Bueno, continuamos con más información.